Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y les invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México, en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, les agradezco su presencia en el programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy tenemos como invitados especiales a Cecilia Cardell Escamilla, de la Asociación Civil Ver Contigo. Bienvenida, Ceci. Por este lado tenemos a Marielena Calderón Castillo, de la Red de Mujeres de la Laguna. Buenas tardes, gracias por la invitación. Leticia González Berumen, consejera electoral del Distrito 06 en Coahuila. Buenas tardes, consejera. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Y Edgar Martín Camarillo Gómez, activista del Grupo de la Diversidad Sexual. Hola, muchas gracias. Igual un gusto. Bienvenidos a todos y a todos. El tema del día de hoy serán los retos y desafíos de la inclusión desde la óptica de la sociedad civil. Como pregunta detonante para hablar sobre este tema de grupos en situación de vulnerabilidad desde la visión de sociedad civil, les haría la primera pregunta. ¿Cómo se percibe el nivel de reclamos de los grupos históricamente marginados en la entidad en el tránsito de lograr mejores condiciones sociales, políticas y económicas? Iniciamos en una primera intervención con la licenciada Marielena Calderón. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buena pregunta. ¿Cómo se percibe? Este, creo que mi respuesta principal sería, habrá que preguntarles a ellos directamente. En todo caso, nosotras lo que podemos comentar es, bueno, alguna interpretación que podemos proporcionar a partir del trabajo que se realiza. Por supuesto que la percepción que tienen los diferentes grupos en el Estado, pues es de exclusión y marginación de las políticas que se implementan en su beneficio, ya sean sociales, políticas, económicas. Entonces, la percepción finalmente tiene que ver con el ejercicio del derecho. Y aparecen, pues diferentes circunstancias que al momento de la participación impiden de alguna manera o dificultan su participación y sobre todo el ejercicio pleno de sus derechos en cualquiera de los ámbitos. Fundamentalmente lo relacionado con la violencia en todos los ámbitos y en todas sus manifestaciones. Y bueno, la exclusión y la marginación y la ausencia del ejercicio de derecho es una expresión de violencia muy manifiesta en todos los grupos sociales que están en condición de vulnerabilidad a nivel nacional y en particular a nivel estatal. Gracias, María Elena. Edgar, como activista del Grupo de Diversidad Sexual, ¿qué visión tienes al respecto en este tema? Bueno, buenas tardes. La visión que tenemos es básicamente lo que buscamos, marcha con marcha, año con año. El seguir siendo escuchados, el seguir teniendo una opinión, que esa opinión sea escuchada, que esa opinión se tome en cuenta. Sobre todo, obviamente no es lo mismo hace tres años a como estamos ahorita. Y el seguir viendo que las comunidades crecen, salen nuevos grupos, por ejemplo, hablo en un caso muy personal mío, todavía hablar de un grupo históricamente vulnerable, todavía hablar de un grupo todavía con alguna discapacidad. Yo vivo con una persona con discapacidad auditiva. Es importante también darle esa voz a esas personas. Y también el hecho de que día con día vemos que estas opiniones son tomadas en cuenta, tenemos más espacios en donde nos podemos expresar, en donde nuestra opinión es tomada en cuenta. Sobre todo en ciertos rubros en los que podemos participar, poner nuestro granito de arena. Entonces, yo veo que va avanzando bien. Claro, todavía falta y es un camino que siempre tenemos que recorrer y sobre todo poner de nuestra parte. Pero yo lo veo de manera muy positiva. Muchas gracias, Edgar. Continuamos con Ceci Cardiel, activista e impulsora de los derechos para las personas con discapacidad. Adelante, Ceci. Sí, bueno, pues fíjate que históricamente, yo puedo decir en lo que respecta a las personas con discapacidad, los activistas de México, los grupos han sido escuchados, de hecho, han sido pioneros, incluso a nivel internacional, como el caso de Rincón Gallardo, con la propuesta de la Convención de Derechos Humanos para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Después tuvimos la ley, la ley general para la inclusión de personas con discapacidad. Es una ley que ha tenido modificaciones de acuerdo a los tiempos, pero es una buena ley. En Coahuila también tenemos una buena ley. Creo que, y todo ha sido impulsado por los grupos vulnerables, en este caso con discapacidad, pero sí nos falta, nos falta todavía hacer valer precisamente esos derechos que nos dan las leyes, hacer conciencia en todo lo que son las instituciones, que relean y bilean y vuelvan a leer esas leyes. Entonces, nos damos todavía cuenta que hay niños con discapacidad visual, por ejemplo, que no los aceptan en escuelas. Hemos ido con derechos humanos y todavía sigue habiendo escuelas, tanto particulares como públicas. Y decimos, pues así como te actualizas en el SAT, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, pues también te tienes que actualizar en derechos humanos, también te tienes que actualizar en todas las leyes con respecto a las personas con discapacidad. Eso es lo que tenemos pendiente. Muchas gracias, Ceci. Y por último, bueno, continuamos con Leti González. ¿Cuál es tu opinión al respecto en este tema? Bueno, consejera, yo creo que abonando un poco a las respuestas que han dado las compañeras y el compañero, yo creo que estos reclamos que se reciben por parte de estos sectores de la población que sienten cierta marginación, cierta exclusión, se ven de manera muy positiva, puesto que realmente es la forma en la que nos damos cuenta de las necesidades que tienen todas las ciudadanas y todos los ciudadanos desde su particular interés, desde su particular punto de vista y contexto social en el que viven. Entonces, pues es un compromiso por parte de nosotros como instituciones públicas, como organismos electorales, el escuchar todos estos sentimientos, propuestas que se tienen por parte de estos sectores. Pero considero que algo muy importante es considerar que una crítica es positiva siempre que sea constructiva y siempre que esté acompañada con propuestas. Porque también el atacar sin fundamento, el nada más buscar ver cosas negativas y no tener realmente una propuesta, no tener realmente una idea de decir no estoy de acuerdo con esto, pero lo podemos mejorar de esta manera, eso hace mucho daño. Entonces, yo creo que estos reclamos y estas voces son recibidas de manera muy positiva, pero nada más exhortaría a todos mis compañeros y compañeras a que lo hagamos de manera constructiva, de decir, esto me parece que es incorrecto, pero propongo que hagamos esto. Muy bien, gracias por su participación y bueno, atendiendo a lo que han manifestado ya, a partir de su experiencia y realidad, ¿qué instancias y acciones deben coincidir para generar condiciones de igualdad en los rubros como educativo, laboral, legal, de salud o cultural? Empezamos, si quieres, con María Elena Calderón, adelante, por favor. Bueno, ¿qué instancias tendrían que coincidir? Creo que, dado que aborda diferentes ámbitos de la vida, de los ciudadanos y las ciudadanas, aquí involucra a todas las instituciones públicas, que implica una coordinación interinstitucional y complementaria. Este foro abre puertas para escuchar voces. Bueno, entonces, aquí en este caso no es solo las instituciones, sino también la sociedad civil. ¿Cómo puede jugar un papel de interlocución, de llevar voz a quienes no logran traer su voz hasta estos espacios, para que esas instituciones puedan escuchar y puedan regresar hacia esos grupos con ya soluciones muy concretas a sus problemáticas? No olvidar finalmente que hay una responsabilidad, por parte del Estado de garantía del derecho y el respeto a la dignidad inherente al ser humano. Entonces, desde ahí, ya hay responsabilidad de las instituciones para coordinarse y resolver las necesidades de estos grupos. Gracias, Marielena. Adelante, Ceci, por favor. Sí, mira, a mí hay una palabra que se me hace muy significativa y tuvo un tiempo en que se usó mucho, últimamente no lo he escuchado, pero creo que es lo que estamos haciendo ahora, que es la gobernanza. La gobernanza, pues estamos incluidos absolutamente todos, empresarios, comunidades vulnerables, comunidades educativas, instituciones electorales, instituciones, los gobernantes que tenemos ahora, la sociedad civil, por supuesto. Entonces, el hecho de poder crear alianzas, de poder crear espacios en donde no digamos que coincidimos, porque eso es lo padre de todo, que somos diversos, pero sí poner nuestros puntos de vista y todas nuestras propuestas para que se puedan ordenar y que dependiendo de la institución se hagan llegar a quienes se tienen que hacer llegar para que se puedan llegar a una buena actividad, a una actividad positiva. Entonces, pues somos todos, a final de cuentas, todos los que tenemos que intervenir para poder buscar el bienestar. Pienso que hay otra palabra que me encanta que es política, pero no política electoral, es la política como la naturaleza de la palabra que es buscar el bienestar común. Entonces, podemos hacer política social, política partidista, política ambiental, política… Entonces, eso es lo diverso, yo creo que es lo que nos hace únicos, pero coincidir en un punto para que pueda poder hacer actividades positivas, yo creo que es lo que estábamos haciendo precisamente hoy en este foro. Muy bien, gracias por tu respuesta. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Regresamos al programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Como bien comentaban nuestras invitadas, efectivamente se llevó un foro para la inclusión en el Estado de Coahuila, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, en coordinación con el Tribunal Electoral y el Congreso del Estado. En este ejercicio de gobierno abierto, se invitó precisamente a la ciudadanía y activistas para tocar este tema tan relevante que es los derechos políticos electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cada uno de ustedes estuvieron en una mesa como expertos. La licenciada Calderón participó en la mesa de adultos mayores, Ceci en la mesa de discapacidad, Edgar estuvo participando en la mesa de diversidad sexual y Leticia en la mesa de juventudes. Atendiendo a su experiencia en este foro, ¿qué nos pueden abonar o platicarnos sobre cómo se llevó a cabo ese foro? ¿Qué hicieron? ¿Qué aportaciones hubo? ¿Y qué resultados tuvieron? No sé quién quiera, si quieres empezamos con Leti. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo considero que la experiencia fue muy enriquecedora. Por su parte, en la mesa número 4, que es en la que estuvimos participando sobre la juventud, pues surgieron a la conversación temas muy interesantes. Se hizo una propuesta integral sobre tres ejes que deberían guiar, según los jóvenes que estábamos ahí participando, la inclusión de la juventud en la política y en el ejercicio democrático. Y fue muy interesante cómo, basándonos en estos tres ejes, que eran la confianza, la inclusión y la capacitación y conocimiento sobre los procesos electorales y la democracia, fueron surgiendo propuestas específicas de cada uno de los jóvenes que estaban ahí. Entre lo más importante que se pudo destacar fue, pues no perder de vista, por ejemplo, en temas de la educación, que las universidades luego se utilizan y que son excelentes medios para poder comunicar información sobre procesos electorales, democracia y demás. Pero los mismos jóvenes participantes comentaban algo muy cierto, que es que no todos los jóvenes en México tienen acceso a una universidad. Vivimos en un país que lamentablemente tiene mucha desigualdad económica, desigualdad laboral, educativa. Entonces, se basaron las propuestas en enfocarnos en esos sectores marginados y que realmente no tienen la facilidad para acercarse al ejercicio democrático, como afortunadamente muchos de nosotros sí lo hemos tenido como un privilegio. Entonces, fue un ejercicio muy enriquecedor, las propuestas fueron concretas y realmente creo que es un espacio en el que podemos decir las cuestiones que nos gustaría mejorar y las propuestas para hacerlo. Gracias, Leti. Calderón, adelante como experta y tu participación en la Mesa de Adultos Mayores en el Foro de Inclusión para el Estado de Coahuila. Bueno, en la mesa se colocó particularmente una preocupación que está relacionada con en términos estadísticos, la cantidad de crecimiento que va teniendo este grupo poblacional y que en la medida en que va creciendo también queda excluido de muchos ámbitos de participación, no sólo en materia electoral sino también laboral, social, porque por su edad ya no son incluidos ni considerados ni incluso en la misma dinámica familiar, por ejemplo, que salía mucho ahí. Sí, se colocó un punto como ejemplo en materia electoral, pues son los primeros que son excluidos a la hora de insacular, por ejemplo, porque el sistema de insaculación está diseñado de tal manera que a quien coloca en las mesas directivas de casilla es al que tiene un mayor nivel académico. Y entonces, si nos vamos a las poblaciones en este momento históricamente marginadas, como en el caso de los adultos mayores, este rango de edad muchos adultos mayores ni siquiera tienen acceso o no tienen acceso, pero tampoco los medios para acceder a los medios electrónicos, por ejemplo, a utilizar internet, no lo saben, no saben usar una computadora y muchos de ellos ni siquiera alcanzaron a terminar estudios académicos. Y entonces, si no alcanzaron a hacer eso, cuando los insaculan, pues por supuesto no quedan elegidos porque no tienen ese nivel académico que el propio sistema de insaculación ya tiene incorporado. Entonces, ahí hay un, en primera instancia hay un asunto que ya los deja fuera de la participación y del ejercicio de un derecho político electoral, de ser parte de esa ciudadanía que puede contribuir en un proceso electoral y en una jornada electoral. ¿Por qué? Por sus condiciones académicas y también por sus condiciones de edad, por supuesto. Aquí entra mucho lo que se ha venido abordando y se abordó mucho en ese foro con respecto a la interseccionalidad, ¿sí? Porque aquí aparecería, por ejemplo, adultos mayores hablamos en materia de género, es una mujer, una mujer adulta, ¿sí? Una mujer indígena, pero además es de la diversidad sexual, pero además es discapacitada. O sea, le vas agregando condiciones que la coloca todavía en mayor exclusión y discriminación. ¿Sí? Entonces, esa situación apareció ahí y bueno, ahí fue parte de las conclusiones que quedaban, pero también un punto donde seguramente más adelante lo abordaremos, pero que preocupa a la hora de abrir espacios de participación y que luego se caiga en condiciones que finalmente los termina dejando excluidos, ¿sí? Porque se encuentran maneras de colocarlos en lugares donde tendrían que aparecer en esta representación, ¿sí? Y los colocan en lugares donde históricamente los partidos pierden, ¿sí? Y terminan quedando excluidos. Y entonces lo que se quería abordar y atender, pues termina generando de todas maneras exclusión, marginación y discriminación. Gracias, María Elena. Continuamos con Ceci Cardiel. Adelante, Ceci, por favor. Sí, fíjate que pues sí surgieron muchas actividades, sobre todo ya acciones concretas como es el protocolo para la actuación y para poder propiciar la participación electoral de las personas con discapacidad y que pues va a depender de… pues va a ser para el INE, va a ser para el JEC. Entonces, el hecho de que existe ese protocolo pues habla de un avance, hay que revisarlo porque apenas se está socializando, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que ya está. Otra acción que se comentó incluso en la mesa también de discapacidad es acerca pues de cómo se han participado los niños por medio de la consulta infantil y juvenil y dónde como sociedad civil hemos hecho propuestas, pues como el INE en el 2015 nos decía hoy, ¿pueden participar? ¿Nos pueden ayudar para poder promover la participación? Pues sí, nada más dame las boletas, las preguntas en braille para que los niños las contesten o no las tenemos. Bueno, ¿qué te parece? Como bien decías, consejera, si te proponemos nosotros cómo debe de ir, el tamaño de letra, para visión baja, los puntos, etcétera, etcétera, hicimos una propuesta y se quedó y fue a partir de Coahuila, a partir de la sociedad civil que se quedaron esas boletas. Sin embargo, a nivel nacional todavía hay vacíos, por ejemplo, nos dimos cuenta que aquí en Coahuila sí se respetó mucho para que los niños pudieran leer en braille y contestar en braille, pero en otras partes de la República hicieron los cuestionarios de forma que los niños no podían leer el braille, que estaba en braille, y no podían contestar en braille. Entonces, ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde está la inclusión? A veces es nada más querer, mira, sí la hice, mira, sí justifico el presupuesto, perdón, pero es que la verdad sí lo sentimos. Y cuando debemos ponerlos en los zapatos del niño, de la niña, del joven, qué sientes, qué quieres, qué te gusta, cómo debes de ser tomado en cuenta. Si quieren, nos podemos tapar los ojos y vamos a leer el braille, eso es lo que hay que hacer con los niños. Antes de sacarlo, antes de gastar un presupuesto, ahí tenemos asociaciones, ahí tenemos niños que lo pueden leer, léelo por favor para ver realmente qué tan incluyente es. Entonces, esto es un ejemplo de cómo deberían de ser todas las actividades, todos los ejercicios, y una cosa que resaltó también es que los edificios de los partidos políticos deberían de ser incluyentes, porque si no está ese mensaje, como aquí que entramos a este edificio del YEC, que es accesible, pues si no tienen ese mensaje los futuros gobernantes, candidatos, etcétera, pues entonces es difícil que puedan llegar unas leyes o que pueda haber un estado de derecho o que puedan hacer valer precisamente los derechos de todas las personas, en este caso con discapacidad. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente creo que este es un claro ejemplo de la importancia de trabajar en gobierno abierto, instituciones y sociedad civil y ciudadanía de la mano. Lo que mencionas de la consulta infantil y juvenil, que tomaron en cuenta la participación de ustedes que conocen de manera directa las cuestiones de las personas con discapacidad e implementarlo de esa manera en las boletas para llevar a cabo la consulta infantil, creo que es un claro ejemplo de que autoridades y ciudadanía tenemos que trabajar de manera conjunta. Muchas gracias Ceci. Por último Edgar, estuviste siguiendo las mesas y participando en la mesa de diversidad sexual en el foro para la inclusión de Coahuila, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, a mí en lo personal lo que más me gusta de estos foros es que se ponen los temas en la mesa, se ponen temas que a lo mejor no contemplamos o a lo mejor damos por hecho de que ya se tocaron o ya están en la… pues bueno, ya es un tema público abierto a lo mejor que muchas personas conocen, pero siguen surgiendo temas, se siguen poniendo temas en la mesa, se sigue dando a conocer la diversidad sexual, la inclusión de las personas con discapacidad, la inclusión de las personas mayores, la inclusión de las personas, por ejemplo, mujeres trans, personas que viven su sexualidad al 100% en sus vidas y sobre todo son temas que se siguen dando de qué hablar, siguen habiendo propuestas, se siguen escuchando voces y sobre todo hay ideas que a lo mejor en foros pasados no surgieron, pero se les da esa oportunidad a esas personas de decir, bueno ya lo escuché, yo quiero participar, yo quiero dar mi punto de vista, yo a lo mejor puede ser un comentario, a lo mejor puedo plantear una pregunta, pero esa pregunta ya empieza a mover en la cabeza a las personas, ya empieza a generar o ya da una semilla a decir, sí es cierto, o sea a lo mejor se me va pasando, pero tienes razón y va fluyendo la información, va surgiendo la comunicación y eso es lo más importante, el seguir generando estos espacios, espacios abiertos y sobre todo poner los temas en la mesa. Muchas gracias Edgar, bueno no me queda más que agradecerle a María Elena, a Cecilia, Leticia y a Edgar, su participación en el programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y bueno fue todo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila, nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programaradiofónicodelyec, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-yec. Queremos tener comunicación con usted, pásenla muy bien, hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.